... Amigas y amigos, preguntas que me venía haciendo antes de la reunión de Quito de los presidentes venezolanos y colombianos. ¿Qué le pasa al gobierno colombiano? Bueno, ¿qué ocurre con el presidente Juan Manuel Santos? ¿Qué lo mantiene, tanto al gobierno como a Santos, alterados? Pues bien, vamos a ver después de la conferencia de Quito cómo evoluciona la situación. Pero por ahora digo que es sorprendente que dirigentes políticos de la experiencia y preparación de los integrantes del actual gobierno del vecino país. Así como su presidente, que se ha manejado con habilidad y ponderación en otras situaciones delicadas. Que, por ejemplo, dio una demostración de alta capacidad política en el manejo de la ruptura con su mentor ideológico, el presidente Álvaro Uribe. Ahora esté dando constantes y claras manifestaciones de molestia. Y sobre todo, exhiba una arrogancia que lo deja muy mal parado al abordar el tema del cierre de la frontera. Por ejemplo, el presidente Santos ha venido formulando desde que Venezuela decretó el estado de excepción en municipios fronterizos con Colombia y cerró la frontera. Lamentables declaraciones que parecieran responder más al proverbial anti-venezolanismo que subyace en la clase política colombiana que a la actitud de un verdadero jefe de estado. Y por qué no decirlo, de un estadista. Declaraciones que manipulan los hechos, que mienten sobre lo sucedido, en las cuales apela a recursos ignobles como atribuir al vecino venezolano, intenciones perversas por ejercer un acto de soberanía y asumir la defensa de los intereses de la nación lesionados con la inhibición o complicidad del estado colombiano ante graves hechos delictivos en materia de contrabando, aprovechamiento de los productos venezolanos que ilegalmente pasan la frontera, ataque a la moneda y la intensa y criminal actuación de los paramilitares provenientes del otro lado de la frontera. En una visita a la Guajira, el presidente Santos se despachó con dos declaraciones antológicas respecto a una posible reunión con el presidente Maduro. En una dijo, comillas, no quiero reunirme solo para la foto, cierra comillas, argumento este verdaderamente deplorable. y en otra manifestó lo siguiente, comillas, solo me reuniré si hay voluntad de solucionar los problemas, cierra comillas. Lenguaje increíble en boca de un jefe de estado que de esta manera expresa soberbia y arrogancia, así como desprecio por el diálogo al cual descalifica a priori. Luego de ese tipo de declaración tuvo que aceptar la entrevista con su homólogo venezolano, con lo cual quedó muy mal parado. A esta tónica verbal del presidente Santos habría que agregar como ya ha trascendido porque en política todo se sabe para complicar más la situación que ha apelado al procurador y al fiscal para que pidan a la Corte Penal Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procesar a Maduro y a su gobierno por delitos de lesa humanidad. En esa misma senda de la provocación armó un motivo adicional cuando autorizó a la Fuerza Aérea de su país a denunciar una incursión que nunca existió de aviones de guerra venezolano sobre el territorio colombiano. ¿Qué pretenden Santos y su gobierno? ¿Tensar la cuerda de las relaciones buscando desatar un conflicto armado? Si la historia sirve para algo recordemos que años atrás un presidente colombiano Virgilio Barco metió una nave de la Armada colombiana en el Golfo de Venezuela esto que colocó a las dos naciones al borde de la guerra. Por otras vías y en otras circunstancias ¿acaso Juan Manuel Santos pretende reeditar la provocación de su antecesor? Segundo comentario el lunes de esta semana que termina se reunieron en Quito finalmente los presidentes Maduro y Santos tan solo registro en este programa la realización del evento en un marco de tensión y con conclusiones muy generales no obstante fue un buen paso para tomar el camino del diálogo entre los dos gobiernos en el próximo programa me extenderé en el análisis de lo ocurrido y lo que este puede significar para el abordaje y solución de los problemas planteados en la frontera. Pausa y al regresar converso con Alí Rodríguez Araque ex canciller de la república ex ministro de minas y petróleo ex presidente de PDVSA y actualmente embajador de Venezuela en Cuba.